Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Sí amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos buenas tardes Gracias por acompañarnos a esta hora A las 6 con 28 minutos En nuestra edición de Noticias Alive El noticiero estelar En nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Soy Francisco Torres Tapia Gracias por acompañarnos a esta hora En edición correspondiente de hoy jueves 25 de julio del año 2019 Desde ya quiero invitarles a que compartan nuestra transmisión en vivo Recuerde que de esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente en nuestro país El día de hoy jueves 25 de julio Distintos movimientos estudiantiles llamaron a marchar Managua en horas de la tarde Ante la respuesta negativa de parte de la Policía Nacional En ceder un permiso para que los estudiantes marcharan en la ciudad capital Desde horas de la mañana Managua amaneció sitiada por parte de la policía Con distintas expresiones de agentes de esta institución pública Lo importante fue que en Managua En distintos puntos de la ciudad Se realizaron manifestaciones o piquetes express Pero también hubieron detenciones Al menos dos personas resultaron detenidas por parte de la Policía Nacional Entre ellas Cecilia Sequeira y Roberto Briones Queremos presentarle a continuación parte del ambiente De distintos ángulos Cuando se produjeron las detenciones en horas de la tarde Darío Noticias En estos momentos están atacando a los muchachos Si podemos ver ahí al fondo Están llevándose a uno Una chabala Una chabala, es una chabala Se lo están llevando No, es una chabala 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 Mira cómo la estamos agarrando No, es una chabala Allá, en la camioneta Escucha las explosiones donde están tirando las bombas lacrimógenas Vamos a arrancar Vamos a arrancar muchachos El día de hoy El siguiente video es una cortesía del colega periodista David Quintana De la plataforma Boletín Ecológico Darío Noticias Parece que querían provocar Hay un ataque Atención Paramilitares se han acercado Paramilitares se han acercado Hay provocación Atención Hay provocación Darío Noticias Por otra parte también se realizó manifestación en Matagalpa Jóvenes estudiantes y manifestantes se realizaron un plantón a las afueras de la catedral en esta ciudad del norte del país Un periodista de Radio Voz resultó agredido por parte de una simpatizante o turba del Frente Sandinista Y también fue despojado de su teléfono celular cuando hacía una transmisión en vivo de esta manifestación Darío Noticias Estuve transmitiendo durante más de unos 20 o 25 minutos El plantón duró al menos unos 5 a 10 minutos Y pues los muchachos al ver que la policía llegaba al atrio de la catedral Una patrulla con al menos unos 8 antimotines Ellos se introdujeron al catedral por su seguridad Más sin embargo yo me quedé cubriendo porque quería pues demostrarle a la gente Todo el asedio y represión del que es víctima de la ciudadanía de Matagalpina por parte de la policía Luego de esto continué describiendo toda la situación Llegaron dos patrullas más Ya eran tres Y el número de antimotines cada vez empeoraba Después llegó otra patrulla Ya eran todavía más Todavía más, eran más de 20 antimotines los que estaban haciendo como un cordón de antimotines frente al atrio Eran demasiado Había también otro buen número de antimotines en otras camionetas Unos estaban enfrente del Colegio San Luis Otro cerca del catedral Otro por el costado norte y sur Y pues estaba completamente rodeada Ella me encontraba todavía transmitiendo Estaba describiendo la situación del asedio del que vivimos todos los nicaragüenses Y de las mismas agresiones que hemos vivido como periodistas y comunicadores Cuando al finalizar ya la transmisión Ya casi como te decía 25 a 30 minutos casi Este... Al despedirme una simpatizante del gobierno Me arrebató el teléfono Y gritó pues que agarraran el teléfono Porque supuestamente ella lo iba a lanzar Y así fue Yo intenté pues No forcejear Sino que intentar de A quitárselo Porque ella me lo había quitado Entonces al intentar quitárselo Ella lo lanzó como a unos 10 metros de donde estábamos Y otro simpatizante Pues que estaba un poquito más largo Por la zona sur de catedral Y había muchos simpatizantes Ahí con unos toldos Que están haciendo sus actividades Gubernamentales Agarraron mi teléfono Y cuando yo iba a agarrarlo Porque estaba en el suelo quebrado el teléfono Este... Vino un simpatizante Y me dio un golpe en la espalda Darío Noticias Gracias por continuar informándose con nosotros Por otra parte Jeffrey Jarkin Conocido como el Nene Ex prisionero político Denuncia amenazas de muerte De parte de la comisionada En la ciudad de Bluefield Ciudad al... En el Caribe Sur de nuestro país La ampliación de esta noticia Cuando regresemos De nuestra primera pausa Tengo fe Nicaragón libre Tengo fe En que no har falta más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Y hierven la sangre Tantas familias Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Amigas y amigos Gracias por continuar Informándose con nosotros A esta hora En la tarde A las 6 con 36 minutos De hoy jueves 25 de julio El ex prisionero político Jeffrey Harkin Conocido como El Nene Denunció esta tarde Amenazas de muerte De parte de la comisionada De la estación policial En Bluefield En el Caribe Sur De nuestro país Veamos Darío Noticias Primeramente Muy buenos días O muy buenas tardes Mi nombre es Jeffrey Harkin Estuve detenido Ilegalmente Durante 11 meses y medio Hoy me encuentro En un lugar Por seguridad Mi casa En el barrio Teodoro Martínez De Bluefield Nicaragua Está siendo asediada Y me dio persecución La comisionada Maida Quirós Que vive en el barrio Fátima de Bluefield Del Obelisco Una cuadra del sur Medio abajo Junto al comisionado Valle Dieron la orden De seguirme De echarme preso Hasta de matarme Si matan Algunos de mis familiares A mi madre A mis hermanos O a mi Quiero que se den cuenta Los organismos internacionales La OEA La ONU Todas las personas De Nicaragua Que murió por mi patria Luché por mi patria Dieron orden De matarme En Bluefield Nicaragua Órdenes De la comisionada Maida Quirós Y el comisionado Valle Actualmente Mi casa está llena Con más de 70 80 90 Miembros de la policía Nacional En el barrio Teodoro Martínez Pues no tengo miedo Pero no quiero que mi madre Siga sufriendo Sufriendo Ya de que el 18 de julio Falleció Mi abuelito Quien era mi papá Quiero que este video Llegue a todo el organismo A nivel internacional No tenemos miedo Somos Nicaragua La juventud se cansó De tanta corrupción ¿Cómo es posible Que andemos escondiéndonos? ¿Cómo es posible Que por levantar la bandera Azul y blanco Hoy nos estén persiguiendo? Si el día de mañana Me matan O el día de hoy me matan Quiero que sepan Que existió un costeño Muchos costeños Muchos nicaragüenses Del pacífico Del occidente Que tuvimos ganas De luchar por Nicaragua Exigir libertad Justicia A los presos políticos Y que retornaran a casa Todos los exiliados ¿Cómo es posible Que nos estén siguiendo? S.O.S. Mi nombre es Jeffrey S.Harkin Conocido como el Nene La comisionada Mayda Quiroz El comisionado Valle Se encuentran en mi casa En Blufus Quiero que se viralice Que llegue a los organismos Internacionales De derechos humanos A los Estados Unidos A España A Costa Rica Al mundo entero Porque ya nos cansamos De tanta corrupción Nos han quitado tanto Que nos han quitado el miedo Viva Nicaragua Libre Ni un paso atrás Darío Noticias La reconocida socióloga E investigadora Nicaragüense Elvira Cuadra Ha dicho que la policía Nacional Ha abandonado Sus funciones Constitucionales Por detener Las protestas ciudadanas En contra del presidente Daniel Ortega A continuación Un extracto De esta entrevista De la socióloga E investigadora Elvira Cuadra Para Radio Darío Pues efectivamente La policía Ha dejado de cumplir Con sus funciones Y con las misiones Que están establecidas En la constitución Pero también En la misma ley De policía Las que tienen que ver Con delincuencia común Y con crimen organizado Para dedicar Sus esfuerzos Y sus actividades En función De Digamos Detener La movilización Y las protestas ciudadanas Por otra parte También Elvira Cuadra Ha dicho que Daniel Ortega Y su gobierno Han destruido A la policía Nacional Por tanto Esta institución Del orden público Necesita una Transformación profunda Con un nuevo gobierno Bueno El daño que El gobierno Le ha causado A la institución Es un daño Irreparable Amerita Un proceso De transformación De la institución Va a ser un proceso Complejo Donde Se va a tener Que trabajar Es decir El nuevo gobierno Que llegue Va a tener Que trabajar Una propuesta De cambio A fondo De la institución Hay oficiales De la policía Que están Seriamente Comprometidos En los crímenes De lesa humanidad Y en todas Las acciones De represión Que se han realizado Desde abril Para acá Pero también Hay otros oficiales Que permanecen Dentro de la institución Bajo amenaza Con Con un alto Nivel De riesgo Y pues Esos casos También hay que valorar Por otra parte El ex diputado Y ahora Analista político Eliseo Núñez Dice que Daniel Ortega Le tiene terror A las protestas De los nicaragüenses La razón Del por qué En el siguiente análisis En una entrevista Que ofreció Eliseo Núñez A la plataforma Nicaragua Investiga De la periodista Jennifer Ortiz Al dejar a la alianza Fuera Como interlocutores La apuesta A generar una división Dentro de la oposición Mira Lo primero que hay que hacer Es organizarse Y eso Aunque parezca fácil Y se diga fácil Tiene su proceso Aquí Los autoconvocados La expresión Espontánea Fue una expresión Que Ortega Logró Empujarla A punta de balas Simplemente Porque La coordinación Era muy incipiente Entonces ahora Hay que trabajar En la coordinación De eso Y Ortega Va a saber Que ese es Lo que le hace daño Lo cual Y significa Que va a tratar De impedir La coordinación De todos los movimientos Por parte de Ortega Le tiene horror Que la gente salga A manifestarse Ortega Cree De que De que Si la gente Vuelve a la calle Lo que va a ir a buscar Es como votarlo Y es probable Que tenga razón Porque la gente Aquí ya está harta De él Entonces Y lo único Que tiene que ofrecer Es eso El tener a la gente En sus casas Pero en el momento Que la gente Se organice Y encuentre Una salida De corto plazo Para salir De Ortega Valga la redundancia Ortega No va a poder Detener Ni con toda su policía A la gente En las calles De esta forma Finalizamos Esta edición De Noticias Alive Gracias Por habernos acompañado Será hasta el día De mañana A partir de las 6 De la tarde Que nos encontremos En una edición más Gracias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Estamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Que no 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 Plus Gracias por ver el video.